Llegué tarde, no pude escuchar los oradores anteriores. Bueno, sí pude escuchar el resto. Obviamente, con algunos faltan sus conclusiones. Escuché una buena autoconfianziva del sistema empresarial. Cuando él pone que no podemos tratar de taler porque tenemos trabajadores en negro, de la normalidad, de los productos que están mal utilizados, de la precarización del trabajo, todo eso. A un trabajador que paga media jornada, que trabaja 6 u 8 horas, se está haciendo un patrón empresarial. Si un trabajador es víctima del mal manejo del monotributo, se está sustentando el trabajador, el empresario. Por eso, me extraña cuando queremos poner arriba de las mismas argumentaciones que carecen de una realidad que tiene. Miren, ustedes dicen o muchos dicen, no es el momento de tratar esta ley. Si estuviéramos hablando hoy de cercenar derecho o explicar derecho, estaríamos al revés. Los empresarios estarían justificando por qué sí y nosotros los sindicalistas estaríamos explicando por qué no. Acá se trata de mejorarle la calidad de vida a las personas. Mejorar la calidad de vida de las personas en la reducción de la jornada laboral significa darle una mejor calidad integral a la sociedad, a la familia. Y cuando hablamos que la reducción no debe ir acompañada de reducción salarial, estamos manteniendo no solo el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que también, en cierta medida, se lo estamos dejando. No son momentos electorales ni medidas electoralistas. Son los momentos que vive la Argentina y que necesita tener y dar pasos hacia adelante en la creación de condiciones para poder dar empleo a millones de argentinos y argentinas que no tienen la posibilidad. ¿Y hay cosas que revisar? Obviamente hay cosas que revisar. Porque un cambio de esta naturaleza obviamente amerita que se analice la investigación completa, porque después tienen que ver la nocturidad, el trabajo en equipo, muchas cosas. Diciendo quizá con algunos de mis compañeros, cuando me dicen que la productividad ahora la tengo que bancar con la espalda. Tengo que trabajar más, más rápido y con mayor esfuerzo. Alguien lo dijo acá, solo con patrocinando. La productividad se logra con la organización del trabajo, con la tecnología. Y debemos estar preparados también. Porque aquí hay países, el año que viene, con una buena cosecha, con menos más que una energía que tenemos que pasar, con el grito, vamos a tener un año de crecimiento. Seguramente la economía se va a potenciar, gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne. Y tienen que estar las herramientas dadas para que ese crecimiento se pueda rápidamente distribuir y traccionar herramientas que empiecen a sacar de la informalidad a millones de argentinos y argentinas. porque no podemos ponernos acá a hablar de la inflación, vamos a estar seis meses discutiendo. Porque también tenemos visiones distintas de por qué hay inflación en la Argentina. Más allá de los problemas económicos que tenemos, que también podríamos discutir cómo esos problemas económicos surgieron. No nos sirve ya. No nos sirve. Tenemos que mirar para adelante. Dice, mirar para adelante significa que si el empresariado tiene disidencias con, y voy a ser honesto, no pude leer las siete propuestas distintas que se presentaron, pero si tiene alguna dificultad con alguno de los puntos y el traccionamiento de alguna de las condiciones, vamos a discutirla. Pero no desde el no se puede, no se puede, no se puede, no puedo. No todo el esfuerzo sale del Estado. También el empresariado tiene que hacer su esfuerzo. Porque ese esfuerzo que el empresariado haga se le va a retribuir cuando el mercado entorno se fortalezca, cuando la rueda económica empiece a caminar, y el pequeño y mediano empresario se vuelve un gran empresario. Y el empresario que hoy es millonario se vuelve multimillonario. Y no tengo nada contra eso. No soy clasista, soy peronista, no tengo nada contra eso. Lo que quiero es que un empresario se haga multimillonario, pero que un laburante pueda tener acceso y vivir tranquilo, tener dignidad a todas las cosas que se merecen. Según techo, yo estoy, anoté cosas, y la verdad no lo puedo entender. No lo puedo entender. El empresario no me diga, no están a las condiciones porque hay que regularizar la media jornada, el monotributo, la informalidad. ¿Quién la promueve si no el empresario? ¿Quién le toma? ¿Quién toma? Sí, ¿Quién la controla también? No sé quién lo dijo, pero tiene razón. ¿Quién la controla? Entonces, es todo un armado que debemos hacer, pero debemos empezar. no podemos decir, no es el momento, no se puede. Porque vuelvo a reiterar, si estuvieramos acá discutiendo hoy el cercioramiento de algún derecho laboral, estábamos al revés. Todo lo empresariado metiendo una cajón así de argumentos valorizando eso y nosotros los sindicatos otro cajón así diciendo ¿Por qué no? No nos neguemos a discutir el futuro. Porque si nos negamos a discutir el futuro, vamos a hacer necio. Y todos los que estamos acá, creo yo, somos lo suficientemente maduros e inteligentes para saber que si esto va adelante, esto va a promover la rueda interna económica y van a ganar todos. Van a ganar los secretarios, van a ganar los laborantes, van a ganar la nación y veremos los resultados quizá dentro de dos o tres años. Después, como dijo el señor, como también lo dijo acá el compañero, obviamente hay una diversidad de actividades las cuales hay que revisar. y ver cómo se implementa esta venda. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!